Una de las tendencias más utilizadas por las actrices es el look no make-up y lo que realmente llama la atención de este estilo es que pareciera que no llevaras ni una gota de maquillaje luciendo completamente natural y fresca. Si quieres aprender todos los trucos para conseguir un aspecto de cara lavada en tan solo pocos pasos, entonces Ellen te dice cómo hacerlo. Es importante recordar que este maquillaje de aspecto natural tiene que ser muy ligero y para lograrlo es necesario que uses productos livianos sin excederte o sin marcarlos con gran intensidad. Iniciaremos como de costumbre aplicando la crema hidratante con la yema de los dedos o alguna brocha, bien sea difuminadora o aplicadora, como se te haga más cómodo. Esta crema es el punto de partida de todos nuestros maquillajes porque hidrata los poros preparando el rostro para recibir adecuadamente el maquillaje. Seguidamente viene el otro que jamás puede faltar, el bloqueador solar. Aplícalo en los ya conocidos cinco puntos con toquecitos muy suaves. Llegó el turno del primer o prebase, el cual aportará luminosidad a la cara al tiempo que promueve la fijación del maquillaje. Después vamos a colocar la base y en este caso usaremos una base líquida porque permite hacer capas muy finas, manteniendo la apariencia natural del rostro. Esta puedes aplicarla con una brocha lengua de gato o difuminadora en los cinco puntos. Al tratarse de cerdas suaves, el producto se difumina a la perfección porque queda homogéneo. Para culminar con este paso, sellamos con un polvo muy fino, también con pequeños toquecitos. Ahora vamos a conseguir una mirada sobresaliente con el corrector. Tomando nuevamente una brocha difuminadora o lengua de gato, vas a dar pequeños toques en la zona inferior del párpado. Si deseas una explicación más detallada, puedes ver otro video relacionado disponible en mi canal. Por otra parte, el corrector lo sellaremos con un polvo compacto o suelto de un color más claro que tu piel, igualmente con toquecitos para producir capas muy finas de producto. Para proporcionar profundidad, vamos a contornear. Toma un polvo de un tono más oscuro que el de tu piel y comienza a contornear de la patilla a la comisura del labio. Después sigue con el cintillo, el cuello o debajo de la barbilla y los laterales de la nariz. De esta forma, perfilarás ciertas áreas manteniendo presente que el contorneo será muy leve, como un make-up no un make-up lo exige. Si lo deseas, puedes aprovechar de reforzar la parte clara del maquillaje, que es la que sellamos anteriormente y que corresponde al resto de las áreas que no son contorneadas. Para las cejas, aplica una sombra marrón con un pincel de ángulo pequeño, iniciando en el arco y conservando siempre la forma natural de la ceja. Si te excediste, retira el producto que sobra con un cepillo de cejas. Eso sí, recuerda que este sombreado debe ser sutil para enmarcar el rostro levemente. Finalmente, coloca un poco de rubor en tus mejillas para ofrecerles una apariencia más saludable. En cuanto a los labios, elige un tono similar a los tuyos, como el nude que usaremos por ejemplo. También puedes colocar un poco de lip gloss sin recargar. Y no podemos olvidar, por supuesto, el fabuloso rímel con el que culminaremos este bello maquillaje. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.